El lugar de la semana es algo que me hubiera gustado un poquito como para Halloween, pero quizá puedas irlo preparando y puedas ir teniendo presente la idea de visitar un edificio abandonado. ¿Alguna vez lo has hecho en un edificio, en una construcción abandonada, Pepe? No. Y ¿sabes qué? Ahorita que lo estoy pensando, es una fantasía que sale en películas porno. El hecho de que llegas a un lugar con las ventanas rotas y... Claro, en la película porno de repente sale hasta la toalla para acostarte. Claro, ajá. No hay polvo, no hay telaraña, no hay vidrios rotos que te puedas encajar, no hay clavos ni madera. No, bueno, sí, sí, sí. Pero no, fíjate que no me ha tocado lo que sí... Bueno, es que, por ejemplo, podrías considerar un lugar de poco uso, a lo mejor también podríamos verlo como un lugar para manejarlo, como un diván, por ejemplo, como el espacio de atrás de la casa que ya nadie llegue, que es como el cuarto de los tiliches en los que nadie hace nada ahí en el lugar y puedes durar meses sin entrar. A lo mejor está, es de skin que el tema, sí me gusta, me gusta. Sí, yo creo que puedes ir aprovechando todos esos espacios como para irte acostumbrando al no tener la cama y el colchón, ¿no? Y por qué no revisar, digo, a veces hay construcciones que incluso hasta le puedes dar, no sé, una propina al guardia para que te puedas sentir seguro de que nadie va a llegar, seguramente el guardia ya será cómplice, pero bueno, ¿no? Porque también meterse en un edificio abandonado, digo, creo que da miedo, ¿no? ¿Sabes? Y de repente pueda llegar a alguien, en una de esas es un picadero y tú ni sabías, ¿no? Pero bueno, hay construcciones a las que pudieras acceder y, por supuesto, recuerda que tu teléfono tiene una lamparita para que revises que el espacio está lo suficientemente seguro, pero la adrenalina de estar en un lugar donde no tiene lo adecuado, donde a lo mejor... Lo que sí, fíjate, que está como para aprovecharlo, pero pensando en que es algo rápido. Ah, claro, claro, claro. Sí, porque luego te dices, ah, sí, aquí vamos a hacer tools for play y luego vamos a tener la penetración. Espérame, espérame, ahí vas, a lo que vas, rapidito, vámonos, cinco minutos, diez minutos, lo que alcances a hacer y nos salimos, ¿no? Porque ya el hecho de acostumbrarte al espacio, inclusive, como que le quita el sabor del... Sí, de la aventura. ...de lo que estoy haciendo en la aventura. Me tocó en alguna ocasión, en un resort, irte a zonas, en las que son las del personal, estás tú en tu resort y te vas con tu pareja a la cama, a tu cuarto y no pasaría nada, pero te vas en el resort a la parte de atrás y dices, que no nos vean aquí, pero son cinco minutos, diez minutos, lo mismo aquí, ¿no? Sí, bueno, pero también en los resorts hay lugares de construcción. Sí, sí, de hecho lo comenté porque me pensé en el tema y dije, estos lugares de los almacenes en los que nadie entra, fabulosos, esos son fabulosos. ¡Ay, no tienes tanto acceso a esos lugares! ¡Qué bueno, Pepe! Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.